¡Escuchadme! Soy vuestro nuevo presidente. A partir de hoy, el idioma oficial de San Marcos será el sueco. ¡Silencio! Además de eso, todos los ciudadanos de San Marcos deberán cambiarse la ropa interior cada hora y media. La ropa interior deberá llevarse por fuera, para que podamos comprobarlo. Además, todos los niños menores de 16 años tienen ahora 16 años. ¡Escuchadme! ¡Escuchadme!